Sin duda alguna, estudiar Ingeniería es una de las cosas que más anhelan hacer los estudiantes a la hora de culminar su bachillerato. Todo debido a que es una de las carreras con más demandas y de mucho prestigio. ¿Eres estudiante de bachillerato? ¿Y estás pensando en estudiar en la universidad? Pues déjame decirte que estudiar Ingeniería Civil puede ser una excelente lección para ti, ya que al hacerla tu profesión te espera un futuro lleno de oportunidades y satisfacciones. Pero espera, entérate de estas 5 cosas que debes saber antes de estudiar Ingeniería Civil. Número 5. Te deben gustar los números. La Ingeniería Civil, al igual que todas las disciplinas de Ingeniería, es una ciencia. Por lo tanto, este punto es esencial, ya que los números son una parte fundamental de esta. De hecho, antes de empezar la carrera, es necesario tener conocimientos básicos de álgebra, trigonometría, química y física, que juegan un papel importante en el trabajo diario del Ingeniero Civil. No te estoy diciendo que necesitas dominar a más materias, estoy diciendo que te tienen que gustar, ya que durante toda la carrera estarás llevando materias relacionadas con la física y las matemáticas, desde las materias de cálculo hasta mecánica de los materiales, estructuras e incluso materias de los últimos semestres como administración y control de obras. Por lo cual, si no estás muy familiarizado o simplemente no te gustan los números, lo mejor es que optes por otra carrera. Sin embargo, si de verdad consideras que la Ingeniería Civil es tu vocación, entonces necesitarás de mucho esfuerzo, dedicación y constancia para superar ese obstáculo. Número 4. Debes ser curioso y tener ingenio. Otro punto muy importante que se necesita para estudiar Ingeniería Civil es la resolución de problemas. Ser ingenioso. La misma palabra lo dice, ser ingeniero representa el ingenio de la persona y por ello debe ser curioso, ya que tienes que acostumbrarte a pensar cómo funciona cada cosa. Cuando al ingeniero civil se le presenta algún problema, espera encontrar una solución para esto. Ya sea que el problema sea atravesar un río, determinar la erosión costera, el suministro de agua para los agricultores en climas áridos, o la prevención para que un edificio no colapse por causa de un terremoto. Si no te sientes dentro de este perfil, lo recomendable sería que cambies de rumbo. Número 3. ¿Cuánto dura la carrera? La carrera de Ingeniería Civil dura muchísimo tiempo, pues su carga académica es muy grande. Como tiene muchísimas materias, es normal que la carrera dure tanto. En el transcurso de la carrera verás materias tales como cálculo, topografía, estructuras, hidráulica, vías de comunicación, un sinfín de materias a las que te tienes que dedicar. En la universidad donde yo estudié, en promedio, la carrera dura 5 años. Aparte, tenemos que añadirle el tiempo que vayamos a durar realizando el trabajo de grado, que nos puede tomar de algunos meses a un año. Estoy seguro que la carrera dura aproximadamente lo mismo en otros países de Latinoamérica. Pero de todas formas, me gustaría que las personas egresadas o que aún están estudiando la carrera me dejaran en los comentarios la universidad donde estudiaron Ingeniería Civil, su experiencia, la duración y país, para que los nuevos aspirantes tengan una idea a lo que se tienen que enfrentar. Número 2. Prepárate para desvelarte. Trabajar de noche para un ingeniero civil es el pan de cada día. Si eres un estudiante que no está acostumbrado a estudiar de noche, entonces prepárate para hacerlo, porque habrá desveladas y cansancio al máximo. Esto debido a que llevamos materias como las que mencioné anteriormente, que te exigen demasiado en la carrera y que requieren muchísimo tiempo. Hay materias como proyectos de ingeniería que te pueden encargar el diseño y cálculo de un restaurante, un hospital, un centro comercial o cualquier otro tipo de estructura. Si tú dejas acumular todos los trabajos, entregas y tareas, obviamente a los últimos días de entregas tendrás que desvelarte casi una semana completa para terminar el proyecto. Así que te recomiendo que no dejes todo para última hora. Número 1. Debes saber trabajar en equipo. Si piensas graduarte como ingeniero civil para trabajar solo, estás muy mal orientado, ya que un ingeniero civil el 98% de las veces trabaja es en equipo e incluso en equipos multidisciplinarios. Por lo tanto, debes ser bastante sociable y amigable con las personas, siempre tratar de llevártela bien con la gente de tu entorno y cualquier problema que tengas con ellos, tratar de resolverlo rápida y pacíficamente. Algo adicional que debes saber es que muchos son los que entran y no pueden con la carrera. Así que no te des por vencido. Te aseguro que si realmente lo deseas y das tu máximo esfuerzo y perseveras, nada te podrá detener. Me gustaría que dejaras tu opinión acerca de este video en la caja de comentarios. Si el video te gustó, deja tu pulgar arriba, suscríbete al canal y recuerda darle click a la campanilla. Así recibirás una notificación cada vez que suba nuevo contenido. En la descripción del video te dejaré mis redes sociales. Sin más, te deseo lo mejor. Me despido con un fuerte abrazo. Hasta la siguiente. Nos vemos en la obra. ¡Suscríbete al canal!